En esta vida nadie hace las cosas gratis porque sí, nadie trabaja gratis. Tenemos que ser realistas y coherentes y hablar en propiedad. Todas las cosas gratis esconden algo detrás. Y esto ocurre mucho en la materia que a mí me daña, que es extranjería. Estoy viendo cada día como muchos clientes nos vienen al despacho con denegaciones que les han hecho de otros despachos o de otros profesionales donde han perdido la residencia por no pedir la residencia adecuada. No, es que ese abogado me hace las citas gratis. Nadie trabaja, nadie trabaja para hacer las cosas gratis. Cuando a ti te ofrecen una cosa gratis, algo esconde detrás. Puede ser que esto de gratis después te peguen el palo en el trámite, ¿de acuerdo? Te cogen, te captan como cliente con la palabra gratis y después te pegan el palo en el trámite. A lo mejor te hacen ofertas temporales, te captan como cliente y después te pegan el palo otra vez. Por tanto, tenemos que ser coherentes, tenemos que ser realistas y hablar con sentido común. Nadie hace nada gratis en esta vida. Ni tú, ni yo, ni nadie. Todos trabajamos para sacar adelante nuestras familias y sacar adelante nuestras vidas. Partiendo de esta base, todo lo que sea gratis, huimos de eso. Tenemos que huir. ¿Por qué? Porque todo lo que es gratis sabemos que esconde algo detrás.